Hacer cuanto esté en mi mano y que estamos con vosotros. Yo creo que sí que es una buena idea, que es una buena iniciativa. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por la firma. Bueno, nada. Empezar al formarse y a ese movimiento. Vale, muy bien. Sobre todo Pedro Manuel, tenés presente que es una iniciativa popular que los clubes de montaña de Osorio Candelario tomamos, asumimos y que os presentamos. Porque tienen que ser las administraciones locales y las administraciones públicas quienes, secundando esta iniciativa, se dirijan a la administración central y autonómica para que le den respaldo. Porque parece que el presupuesto hay, que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tiene presupuesto para llevar a cabo la vida verde. Entonces, surgiendo la iniciativa del pueblo, secundada por las administraciones locales, se supone que se pueda conseguir algo cuando la administración central está por dar respaldo a estas iniciativas. Gracias. Vale, pues gracias a vosotros. Lo único que tienen que hacer un poco los ayuntamientos es hacer un proyecto técnico de las necesidades que tiene la vía verde para acondicionarse. Entonces, una vez que ese proyecto técnico esté, pues hay que hablar con Adif, que es el dueño de la vía. Adif le parecerá bien o no el que sea. Ahora, están por ello, según nuestras informaciones, están por ello. Y una vez que hay el visto bueno, pues luego ya tendría que entrar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que es el que tiene, digamos, los fondos para realizarlo. Y una vez que se realiza toda la infraestructura por medio del Ministerio de Medio Ambiente, pues ya quedaría cada zona, cada tramo de la vía verde, pues a cargo de los ayuntamientos, que serían los que luego, a lo largo del tiempo, se tendrían que hacer el cargo del mantenimiento. Esto es básicamente como funciona la primera vez. ¿Qué supondría para esta zona? Hombre, pues yo creo, por lo que yo conozco de vías verdes y de que, pues incluso a nivel de España y a nivel europeo, está moviendo muchísima gente. Tener en cuenta que una vía de tren es un recorrido prácticamente llano. Entonces, ahí puede ir una persona que no tenga condiciones físicas andando, montando en bicicleta, un padre de familia con los niños y, aparte, pues que lo que es el paisaje por donde van los trenes, en concreto esta vía nuestra, pues es magnífico. Entonces, pues, trae mucha gente. Yo lo digo porque yo he hecho rutas en España de vías verdes y están siempre, como se dice ahora, están petadas de gente. ¿Podría mantener los bailes? Bueno, eso ya depende un poco del estudio técnico. Normalmente, se desmantelan. Pero hay porque, yo creo que por cariz, pues le interesa, porque el hierro vale mucho y no lo va a dejar enterrado. Más barato sería taparlo, o echar un asador y taparlo. Pero bueno, eso ya es cuestión del proyecto técnico, que nosotros ahí no vamos a entrar. O sea, nosotros no vamos a entrar como se va, pues se tiene que hacer la vía verde. Si la tienen que quitar, si no la tienen que quitar, eso ya es cuestión del estudio técnico. Lo que sí queremos es que haya una vía verde en la zona que se le dé aprovechamiento a lo que es la antigua vía del tren, que está intransitable. Ahora está súper verde. Es un bosque, no hay quien pase por ella. Pero bueno, sabéis que hace menos de un mes se hizo una marcha de la vía de La Plata, desde Béjar hasta Herbás, y una parte del puerto de Béjar hasta Baño, fuimos por la vía, lo que es la vía, y a la gente le encantó. Y eso que hay que ir andando por traviesa, por rail, esto, esto. Entonces lo que queremos es acondicionarla, inclusivamente para uso de senderismo o de ciclismo, pero tiene que estar acondicionada para que pueda hacerlo gente con una silla de ruedas o una cosa que está. Y ahora ya el siguiente paso lo tienen que empezar a dar los ayuntamientos. Como la vía verde no solo depende del ayuntamiento de Béjar, que nosotros estamos reclamando, sino de varios ayuntamientos, Puerto de Béjar, Cantaballo, Béjar, pues Sancho Tello, Navalmoral, Pedrada, hasta Fuentes de Béjar. Entonces se tendrán que coordinar entre todos los ayuntamientos, y no sé, pues, lo que he dicho antes, es que los pueblos que están comprendidos entre Santa Marta y Alba de Tormez ya han hecho una asociación, se han puesto en conjunto, que son Juanficos y Pueblos, ¿no? Sí, desde Cáceres y Abajo hasta... Sí, y ellos ya se han puesto de acuerdo, han hecho su proyecto técnico y están construyendo la vía. Entonces, si ya tenemos un trozo de vía que es prácticamente de Salamanca hasta Alba de Tormez, pues ya vamos a ver si entre todos conseguimos Alba de Tormez-Béjar o sea Puerto de Béjar, y después, por lo que he dicho, si consiguiéramos hasta Plasencia sería ideal, porque es una zona que tiene un potencial, según lo habéis recorrido, un potencial increíble. Sí, mirad, aunque no nos hemos reunido todavía, creemos que los siguientes pasos serán comunicar a DIF con la entrega de firmas en el Ayuntamiento de Béjar, y comunicarlo también a la Fundación de Ferrocarriles Españoles y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que son quienes tienen que ver y tienen que dar el visto bueno a la posible petición que se presente por parte de los ayudamientos de la zona que se ven implicados en el tramo de Vía Verde que nosotros solicitamos. Entonces, aunque todavía es pronto para decir que lo vamos a hacer, esto será una vez que nos reunamos, pero lo que procede es eso, comunicar a las administraciones involucradas o competentes en la materia lo que hemos hecho hoy. Gracias.